Música Si es hambre y es vestir Música Cuando una rosa en el sol Hace mi amor de Lilaria Hace mi amor de Lilaria Cuando una rosa en el sol Y será con mis canciones El poder te acariciar El poder te acariciar Esos risos juguetores Música Por una frase notoria Por una frase notoria En la rosa les explico Porque tengo gran memoria Y a tu barrio me dedico Digo que viva victoria Digo que viva victoria El corazón Que se quitaron Música 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 Música